Bueno, lo primero que hay que ver cuando tenemos que analizar una clase es siempre buscar, como dice Steinman en la fotocopia del libro que yo les mandé, es buscar siempre de qué se trata la clase. Ustedes, habiéndola leído, ¿de qué les parece que está hablando la clase? Ciencias naturales, profesor. Exacto. En primer lugar, la ubicó Mirna en un área, ciencias naturales. Bárbaro. Y la clase, vamos a achicarla un poquito más, es ciencias naturales. ¿Pero qué está hablando de ciencias naturales? De la planta. O sea, que ahí iría la intencionalidad, o sea, que tiene que ver con el contenido. Exactamente. Acá el contenido es que los chicos vean como la planta es un ser vivo. Exactamente. Si leemos toda la clase, vamos a darnos cuenta de esto. Ahí tendríamos entonces la intencionalidad, como bien lo dijo Mirna. ¿Sí? Que sería como el tema de la clase. Ahora vamos a ver otra cosa. Las clases se dividen en segmentos. Para no hacerlo complicado, yo no le puse, cuando hacemos los análisis, no vemos qué clases de segmentos son. Sino que vamos a ver en qué segmentos se divide la clase. Los segmentos están marcados, a ver, por momentos, que cuando hay un cambio, ya hay otro segmento. Ustedes vieron que ella comienza haciendo como una especie de recopilación de los saberes previos. ¿Se dieron cuenta de eso? Ese es el primer segmento. Ese es el primer segmento. De los saberes previos, de las clases previas que vienen trabajando. Ahora, cuando ella les dice, vamos a traer las germinaciones, los germinadores, ya ese es otro segmento. ¿Y saben por qué cambia? El segmento puede cambiar porque saca otro tema, porque va a utilizar otro elemento, que no viene utilizando hasta el momento, o sea, el recurso cambia. Es el germinador. Exacto. Paso de los saberes previos a el germinador. Y otro segmento es cuando pasan a hacer la tarea en el cuaderno. ¿Sí? Ahí van a ver que hay otro segmento. Cuando tienen que dibujar. Cuando tienen que dibujar. En el pizarrón. En el pizarrón también. Exacto. Exacto. Sí. Y después cuando pasan... ¿El desafío cognitivo dónde arranca? ¿Dónde le haces preguntas a los alumnos? ¿O más adelante? Ahí está. Ahora te voy a decir. El desafío cognitivo, hay un desafío en cada uno de los segmentos. Por ejemplo, al preguntarle por los saberes previos, ¿qué hacen los chicos? ¿Evocan? ¿Sí? Recurren a la memoria. Reflexionan. O sea, que para responder. Reflexionan. Arman relatos. Ahora, díganme ustedes. Están geniales. La verdad es que se ve que leyeron... Estamos con todas las pilas. Todos los genios. En el segundo segmento, vamos a ver. Llama y trae el germinador. ¿Qué les parece que están haciendo los chicos ahí? El tema de la observación que es propiamente de la ciencia natural. Y sacar una hipótesis sobre lo que ellos ven. Bien, están hipotetizando. ¿Qué más están haciendo los chicos? Claro, primero le pregunta cómo lo prepararon. ¿Qué es lo que hicieron? Si pusieron algodón. ¿Y ahí qué están haciendo los chicos? Están analizando cómo lo hicieron. Exacto. Están recordando. Ustedes tienen que pensar siempre cognitivamente cuál es el esfuerzo que está haciendo el niño. El niño está recordando, está relatando, está hipotetizando, está hipotetizando. Está comparando también. Y están comparando. Genial, Mariano. Todas esas cosas tienen que ver con los desafíos cognitivos. Y cuando tienen que registrar en el cuaderno, ¿qué están haciendo? Están consolidando la actividad. Pero cognitivamente. Sí. ¿Qué hace el chico? Lo tienen que poder escribir. Exacto. Pasar. Pasar de la lengua oral al relato escrito. Entonces tiene que armar dentro del desafío hasta poder contar aquello que dijeron. Y registrarlo por escrito, que no es nada fácil. Sobre todo dependiendo de la edad. Para algunos es más fácil, para otros no. Pero bueno, puede ser también un desafío que cuando... Plasmar la observación, dice Luciana. Perdón, profe. Ah, el trabajo cognitivo es poder plasmar lo que ha observado. Muy bien, Luciana. Y tiene que ver también con que, a ver, un desafío puede ser que la maestra le diga, utilicen términos que tengan que ver con las ciencias naturales. O sea, que utilicen, por ejemplo, las palabras que aprendieron nuevas, como pueden ser en una germinación. La palabra germinador ya es, y si la utilizan, están evocando palabras nuevas que sumaron a su vocabulario. Bárbaro por ese lado. Muy bien. A mí me surge esta cuestión del segmento. Cuando pasa del cuaderno al libro, ¿ese no es otro segmento? Del cuaderno al libro también, es otro segmento. Ah, o sea, puede haber como varios segmentos, digamos. Hay mucho. Por ejemplo, en una clase puede haber ocho, ocho segmentos. ¿Sí? Lo importante es por qué queremos ver esto. Porque cuando ustedes analicen sus clases, tengan presente que los desafíos sean todos distintos, los desafíos cognitivos. O sea, no, a ver, si ustedes siempre hacen lo mismo, entonces, ¿para qué lo estamos haciendo? Tiene que haber una progresión en el desafío. Por eso a veces caen en clases que de pronto son monótonas y que no tienen nada nuevo. O sea, tiene que haber varios, varios, ay, se me fue la palabra, segmentos, para que de pronto una clase sea dinámica. Y que se tienen que fijar siempre que los desafíos cognitivos que ustedes propongan en esas clases sean diversos. Aunque sea un mismo contenido, pero tienen que llegar a los chicos de distintas maneras. Ya tenemos los segmentos, ya tenemos los desafíos cognitivos. Vamos al formato didáctico. El formato didáctico. A ver, ¿qué formato les parece que hubo acá? No hubo una clase de exposición. Yo no lo sentí. Fue como esto que daríamos hablando de hipotetizar, ¿no? Exacto. Y fue una clase de grupo, ¿no? Porque ella todo el tiempo se basaba en lo que decía el grupo para poder llevarlos al contenido que quería trabajar. Porque la clase puede ser... Sí. Profe, aunque igual dice que creo que individual, tienen cada uno su frasco, ¿no? Pero trabajan todos juntos. Claro, pero cuando es así el grupo... La dinámica es grupal. Ahora, por ahí es individual cuando pasa al cuaderno. Ahí sí estamos con un formato de clase individual. Van a ver que algunos segmentos tienen formatos distintos, ¿sí? En una habla solo el docente, en otra, por ejemplo, participa el grupo, en otra puede ser un trabajo individual, ¿sí? Eso también es importante que ustedes lo vayan viendo en sus clases. Que no sea siempre de la misma manera que sea una exposición del docente, ¿no? Sino que tiene que haber momentos diferentes, porque esa es la idea de la clase. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Bueno, qué genios que son. Bárbaro. Bueno, vamos a las decisiones. ¿Qué decisiones preclase, como dice Steinman, encontraron ustedes? ¿Qué tiene que ver esto? Acuérdense cuando la docente se sienta con su hoja en blanco a planificar la clase. ¿No? A ver. Acá como que cuesta un poco más, me parece, porque... Entonces, largo yo, para darles un ejemplo. Viene como describiendo ya directamente lo que sucede ahí, en la práctica, en ida y vuelta. Pero vos, para poder saber cuáles son las decisiones preclase, ya sabés que en el primer segmento ella pensó primero trabajar el tema de las plantas como seres vivos. Su contenido fue ese. Después dijo, voy a trabajar primero recuperando saberes previos de mis alumnos. Eso fue una decisión que tomó ella. Ah, luego analizar la clase, al siguiente. Analizar, ¿no? Claro. O sea, cuando estamos hablando de qué decisiones, es qué vos decidís cuando te sentás a escribir la clase. Entonces, ella en primer lugar dijo, bueno, voy a trabajar este contenido, que más o menos nosotros lo estuvimos hablando. Después de ahí dijo, bueno, voy a empezar recuperando saberes previos, para después que los chicos me cuenten, voy a ir a trabajar con el germinador. Ahí voy a hacer todo, voy a hacerlos, como dijo Mariano, comparar, voy a hacerlos describir, voy a hacerlos todos los desafíos cognitivos que ella dio. Después de ahí ella dijo, pero después yo quiero que esto quede registrado en el cuaderno. Esta es otra decisión que ella toma. Ahora, estas son decisiones preclase, como las que ustedes hacen cuando van a tener que, de pronto, armar su planificación de la clase que van a dar. Pero después hay decisiones que no las toma ella. Por ejemplo, ella no sabía que un nene iba a dibujar, esperen que no recuerdo bien. Hay una situación como un nene. Lo de la lombriz. Lo de la lombriz. Profe, disculpe, ¿esto es como armar un mapa conceptual de la clase? Exacto. Yo no sé si ustedes vieron ese cuadrito que es Stayman. ¿Sí? ¿Aquí lo tengo? Eso es claro. Si ustedes se lo hacen para su clase, va a ser genial porque los va a ayudar a analizar la clase de ustedes. Y aparte, implementar eso es como que también nos enfoca a nosotros con las intencionalidades, sobre todo. Exacto. Con la intencionalidad que queremos dar el contenido. Exactamente. Y esto ordena de una manera increíble y les va a dar a ustedes ayuda para poder armarse la cabeza a su clase. Y para poder darse cuenta cuando hay errores también. Pero no solamente para eso, sino que también nos va a servir para después de la clase. Cuando ustedes tengan que analizar al final la parte reflexiva de su clase. Porque acá nos va a decir, por ejemplo, acá. A ver, ¿quién se acuerda del momento en que esta maestra le dice a su alumno qué le dice acerca de...? A ver si yo logro... No, le digo que veo una lombriz en el terminador. ¿Perdón? En el momento cuando estaban dibujando, él quería poner a la planta. Cuando ella le dice lo de la lombriz. ¿Qué pasa con la lombriz, acuerdan? Que le dice que no, que no tiene que dibujar primero. Exacto. Ese es un momento en donde es una decisión... Claro. Es una decisión que toma la docente en la clase. O sea que cuando usted... En ese momento iba a decir. Exactamente. Es una micro decisión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que macro son las decisiones que se hacen antes? Micro es cuando surge en el momento. ¿Sí? A ver, ¿quién se anima a leerlo que lo tenga cerquita como para poder decirnos bien el tramo como fue? Pero hay una parte que me parece que le dice que la parte de la lombriz no pertenece a las plantas. Exacto. Yo quiero que ustedes me digan qué sienten cuando leen esa parte. Por eso si alguien la tiene cerquita la puede leer, porque yo la tengo acá en el teléfono, pero... A ver... A ver... Porque si lo achico no veo. Ese es mi gran problema, chicos. Ya estoy grande. A ver, dice... A ver, pasa Ale. De a uno esperen un poquito. A ver, Ale. Contiza de color. Ale, ya pusieron raíz. No se puede repetir. Otro nene se para, se dirige al pizarrón y señala el tallo. Muy bien, Walter. Tallo. ¿Entendieron? Ahora ustedes lo tienen que ir haciendo en su cuaderno, ¿eh? Lautaro dice, yo pongo una flecha y pongo lombriz. Y ella le dice, pero la lombriz no es una parte de la planta. Lautaro dice, yo pongo una flecha y pongo lombriz. Pero la lombriz no es una parte de la planta. Lautaro, pongo lombriz porque en mi germinador hay una lombriz. Dale, Lautaro, no te hagas el gracioso. Saquen el cuaderno. Me parece que, profe, tiene que ver con una de las variables que suceden en las clases. Esto de que salen cosas espontáneas, ¿no? Exactamente. ¿Y ella qué decide? Es una micro decisión. Porque ella decide decirle al alumno que no lo ponga porque no es parte de la planta. Ahora, ¿qué pasa acá? Porque acá tenemos, si nos ponemos a pensar, hay un supuesto subyacente, ¿no? Es como que ella no puede salirse. Si ustedes ven, nos está dando señales de que esta es una maestra que es bastante estructural. Porque ¿qué le molestaba que el chico, al contrario, encontrara una lombriz? Porque podría esto asociarlo con... Sí, es cierto. Está bueno. ¿Sabés qué? En la tierra hay muchas lombrices. Y las lombrices ayudan a crecer las plantas porque airean el suelo. Imagínate que ella podría haberlo tomado como algo que iba a enriquecer la clase, porque ella está hablando de esto. Y, sin embargo, ella decide bloquear lo que le dice al niño y decirle, no necesitamos que pongas lombriz, ¿no? Además, el nene quería escribir lombriz. O sea... Mismo, profe, también cuando va haciendo preguntas, por ahí ella se responde como a ella sola. En un momento, no sé, habla de... Creo que de la semilla. Ah, acá dice, también le echamos agua, pero no mucha. ¿Por qué poquita? Y ella sola dice, porque si no se pudre la semilla. Exacto. Como respondiéndose total. Estas son las pequeñas observaciones que ustedes tienen que hacer frente a los registros. Y ustedes, cuando vean a una compañera, si van a trabajar el año que viene, de a dos, está bueno que registren estas cosas que Camila dice, porque habla de lo que le pasa a uno cuando da la clase. En este caso, Camila, yo te felicito porque pudiste ver algo que le hizo ruido. Cuando a ustedes le hagan esas cosas ruido, es porque algo pasa. ¿Y esto qué nos habla? De una docente que de pronto piensa que el conocimiento lo puede dar ella solamente. No es una clase expositiva, porque ella no expone todo el tema. Pero si se contesta sola, es como una clase expositiva. Que no está mal tampoco las clases expositivas. Hay clases que están muy buenas, que tienen que ser expositivas, porque hay cosas que los chicos por sí solos no logran construir. Pero en este caso, algo que ya venían trabajando, ¿por qué no los dejas contestar? Está buena la pregunta, pero déjalos contestar. Seguramente ella piensa que los chicos no lo van a poder hacer. ¿Se acuerdan que de pronto Steyman hablaba de esto que uno tiene, que tiene que ver con los supuestos subyacentes? Esto de que por ahí uno piensa que el niño no puede construir algunas cosas y que necesita siempre del adulto que hable. Esto tiene que ver con cómo a nosotros nos enseñaron. Seguramente la maestra de esta docente, o por lo menos la mayoría de los docentes que tuvo, les costaba esto de ir y preguntarle a los alumnos y que construyas el pensamiento entre ellos. No se olviden que teníamos poca circulación de palabras en las primarias donde nosotros cursamos. El docente era el que sabía y tiene que ver esto con el docente academicista, que es el que tiene el conocimiento y se lo da a los alumnos. Pareciera que no, pero estas cosas van saltando. Si ustedes van leyendo todo lo que pasó aquí en esta clase, en forma inconsciente, esta docente está haciendo esto. Por eso cuando hablamos de racionalidad, puede ser racionalidad técnica, racionalidad academicista, racionalidad crítica, pero todas estas racionalidades tienen que ver con modelos de docentes que hemos trabajado y que nos traen y que saltan en estos momentos. Por eso él habla de hábitos cuando habla de la clase. Y de pronto uno puede ser una docente constructivista y a los cinco minutos volverse una docente conductista y a los cinco minutos volverse una docente tecnicista. Porque todos estos docentes los tenemos adentro. Y no es tan mal que los podamos encontrar. Al contrario, cuando los sabemos encontrar en nosotros mismos, los podemos cambiar. Porque lo digo yo y punto. Claro, claro. Es que vos, viste, vas dando una clase maravillosa y de pronto el pibe habla y te dice, por ejemplo, lo que le pasa a esta mezcla. Que habla de que puso una lombriz y vos le decís, no, lombriz no, porque en un exterminador no puede haber lombriz. Y yo qué sé si por ahí el pibe no metió una lombriz en la casa y le estoy diciendo que encima que deje de hacerse gracioso. Pobre pibe por ahí, es verdad que tiene la lombriz y nunca se fijó ella a ver si es cierto. Tal cual, es lo que yo noté también que las contestaciones de la docente, como muy dura, ¿no? Bueno, eso lo van a encontrar muchas veces. Profe, esto de los hábitos, encima después creo que lo deja dibujar. Dice, si querés dibujarlo, dibujarla con lombriz. Y también lo que me pasó a mí, que yo cuando lo leí, que hay una parte que hay un alumno que quiere participar y como que no lo deja, y después automáticamente la decisión que toma la docente es darle la palabra a otro alumno, y no a ese que estaba levantando la mano o pidiendo participar. Bueno, nosotros que venimos haciendo un recorrido, no se les pasa por la cabeza al primer autor que vimos, a Jackson, ¿no? Cuando decía esto del alumno que... Porque el docente sin querer, como... A ver, seguramente a esta docente la fue a ver una practicante, una residente y tomó notas de toda la clase. Y a veces tenés miedo, y esto le va a pasar sobre todo a ustedes en la residencia o en la práctica, porque ustedes van a tener un profesor adelante y una maestra que los está mirando. Entonces ustedes seguramente van a recurrir a aquel que sabe y que no los va a dejar mal en la clase. Y es algo que se suele hacer, y que no está bueno, porque en realidad tendrían que hablar todos para que la palabra circule. Así que si esto a ustedes les hace ruido, traten de no hacerlo. Porque es parte... A ver, esto no es una crítica... Tienen que pensar que todas estas críticas son críticas constructivas. Ahora es fácil porque se las estamos haciendo a alguien que no conocemos, y a una clase que no es la nuestra. El tema es cuando... Sí, Noelia pone cara. La cosa es cuando nos toca a nosotros, y nuestro compañero nos dice, che, fíjate porque... No sé por qué, pero hay un alumno que levantaba la mano todo el tiempo y vos no lo dejaste hablar. Y yo no sé... Es difícil. Por ejemplo, a mí, haciendo práctica de educación especial, yo tenía una amiga que trabajaba en esa escuela y me decía, es muy fuerte ver esto, ¿no? Y pensar, yo primero estuve de tu lado, y ahora soy yo la que manda la batuta, por así decirlo, ¿me entendés? Entonces, me decía, yo por ejemplo no voy a repetir lo mismo que me hacía tal profesora con unos alumnos practicando. Claro, y ella me dijo, lo que puedo reflexionar es que a veces uno tiene que tomar decisiones adentro del aula porque vos tenés a cargo el grupo y vos querés que al practicante le vaya bien, pero cuando me dice, hay a veces que es medio como imposible tomar una decisión muy descolocada para que el practicante entienda y aprenda, porque si no, es todo muy fácil, me dijo. Y tiene razón. Y no es fácil, precisamente no es fácil. Y yo la verdad es que tengo mucha empatía con ustedes porque realmente es esto del híbrido, ¿no? Hay autores que los denominan a los residentes o practicantes híbridos porque no dejan de ser alumnos frente a un docente y un profesor que los está mirando para evaluar y no dejan de ser maestros para los chicos. Entonces es muy difícil el rol que ustedes van a seguir. Y sobre todo en este año donde ustedes encima están practicando, están haciendo otras materias donde tienen que planificar y que no es fácil planificar. Y que a veces los profesores pensamos que ustedes ya lo tienen claro y por ahí no es tan claro. Porque la teoría la tienen, pero cuando pasan a la práctica, ahí empiezan las dudas, ¿no? Y no siempre hay un profesor al lado que les pueda decir qué hacer, ¿no? Qué decisión tomar. Por eso está bueno que ustedes utilicen mucho a los profesores de Ateneo en cuarto año y que ahora también, bueno, por ejemplo, yo siempre les digo que tienen mi ayuda si la necesitan o la profesora de práctica que también tenemos que estar ahí apoyándolos porque no es fácil estar en este lugar. Pero la idea de ver estas clases así y poder, vamos a trabajar con otras clases también, pero la idea de hacer esto, este ejercicio, es para que cuando ustedes tengan sus propias clases también lo puedan hacer. Y que nadie les diga, miren chicos, que ustedes están repitiendo el formato, porque a veces uno no lo hace queriendo, ¿no? Pero de pronto, a ver, si por ejemplo le hago dibujar la planta al chico, ¿no? Le digo, bueno, ahora dibujen el germinador. Y después les traigo el rompecabezas de un germinador, lo cortan y lo pegan. O sea, es lo mismo. O sea, estás dibujando, estás representando, estás armando el rompecabezas, estamos en lo mismo. Y a veces es tanta la ganas de ustedes de poder abordar distintas cosas y llevar muchas actividades que no se dan cuenta que el desafío cognitivo es el mismo, que de pronto el niño termina aburriéndose, y la clase se vuelve monótona porque siempre es el mismo desafío. La idea es que tengan diverso desafío y que la clase pase por distintas dinámicas. Por eso está bueno que ustedes puedan recuperar y darse cuenta los formatos didácticos que ustedes proponen. Y los segmentos que ustedes van a proponer. Y eso serían las macro decisiones. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto sí, ¿les parece? Lo hicimos así entre todos, pero a mí me encantaría si lo pudieran llevar al foro tratando de poner cada uno de los ítems, y vamos corrigiéndonos entre todos. Y ahí van a salir muchas más dudas. Ya para la próxima clase les voy a mandar otra clase, esa vamos a tratar de que ustedes la hagan solitos, y en el otro Zoom directamente ya vamos al análisis entre todos. Ustedes lo hacen en borrador en su casa, no lo mandan para que nadie pueda verlo, pero la idea es que en la otra recuperemos lo que ustedes hicieron para ver si está bien. Y además, lo que interesa siempre es que se puedan dar cuenta de los segmentos que muchas veces algunos lo pasan por alto. El tema de los segmentos es muy importante. Cada variante es importante. Si por ejemplo, el docente está en el patio trabajando una actividad y de pronto va a la cocina de la escuela, ya es otro segmento. Si el docente de pronto está trabajando como ustedes dijeron en cuadernos... ¿Por más que no se llevan los alumnos es otro segmento? No, se tiene que llevar el grupo. Ah, listo. Pregunto por la duda. Por eso digo, todos los cambios que haga el docente siempre tiene que ver, por ejemplo, si están escribiendo en el cuaderno y de pronto les dice vamos a dibujar en el cuaderno, es otro cambio. Es otro segmento. Y cada segmento tiene su desafío cognitivo que ustedes tienen que descubrir. ¿Sí? Que tiene que ver... Siempre piensen ustedes, se ponen en el lugar de alumno, ¿no? Y piensan la actividad y dicen ¿qué tengo que hacer yo para hacer esta actividad? ¿Sí? Y todo lo que se les ocurra son los desafíos cognitivos que el docente ya pensó para ese alumno. ¿Sí? Que al principio cuesta un poquito, pero les va a dar ayuda a ustedes para cuando hagan sus clases. Todo esto es para que ustedes puedan enriquecer las clases que ustedes van a proponer. ¿Sí? Por eso el análisis de clases es tan importante. Y la reflexión pasa a ser... Bueno, nos queda nada. La reflexión es lo que les va a servir a ustedes porque van a ver que las profesoras les van a pedir de pronto que ustedes hagan una bitácora. ¿Sí? O que hagan un escrito reflexivo hacia todo lo que ustedes hicieron. Y la idea es que ustedes siempre encuentren algo que mejorar. ¿Sí? Que cuando lean la transcripción de su clase, que su compañero seguramente lo va a ayudar a ver esos errores. Y que acá siempre aconsejo que el compañero sea muy amoroso al decir las cosas porque estamos como muy a flor de piel y por más amigo que sea mío si me dice algo y me critica la clase, algo me pasa por dentro que le dan ganas de decirle ¿Por qué no lo hiciste vos? Así que nada. Cuando les toque el papel de críticos traten de ser muy amorosos al decirlo. O de pronto lo que nos decía Steinman cuando lo teníamos en la clase decía hagan preguntas nada más y déjenlo pensando. O sea pero por ahí ya la crítica en sí es difícil. Hacerle esta pregunta de ¿Por qué no lo dejaste a fulanito que te contestara? ¿No? O por qué siempre hablás mucho vos en la clase o te contestás las preguntas como dijo Cami o te contestás vos solos las preguntas que hacés. Con decir estas cosas así ya el otro se queda pensando y ya para la próxima lo va a tratar de no hacer. ¿Alguna duda? Tenemos cinco minutitos. Para hacer la primera tengo que aplaudirlo. clases para que quede en claro esta misma clase de hoy tenemos que hacer la intervención en el foro y yo les diría que sería como una pregunta para ayudar también a los compañeros que no se pudieron conectar. Exacto, yo igual la voy a pasar si puedo bajarla la voy a pasar al grupo para que todos puedan verla lo importante siempre por ahí sería tener en mano la clase porque entonces pueden rayarla y demás marcarlos yo por ejemplo lo que hago es marcar cada uno de los segmentos ver cuál es el desafío cognitivo de cada uno cuál es el formato didáctico de la clase eso nos ayuda muchísimo y para la próxima por ahí ya lo podemos hacer pero para hoy no quería complicarlos mucho ya era demasiado con toda la información que les había dado durante todo este tiempo vieron que no era tan difícil no es que el texto es como muy duro para comprender los videos estuvieron súper bien porque es muy teórico claro muy teórico bueno lo importante es hasta acá entonces que ustedes puedan ver esto acuérdense que todo lo que les haga ruido son supuestos del docente seguramente tiene que ver con eso hay que buscar cuál puede llegar a ser el supuesto si ella supone que los alumnos no saben y no pueden contestar si ella supone que si no da primero lo teórico no puede ir a lo práctico que me parece que en este caso por ejemplo ella aprovechó muy bien los saberes previos eso estuvo genial y a partir de lo que ellos decían ella iba sacando y retomando información y me parece que en ese sentido hay que aplaudir cada docente tiene cosas negativas y positivas y bueno esto está bueno que ustedes también vean porque me pasa que a veces cuando analizamos las clases a veces los alumnos solamente ven lo malo como aquella clase se acuerdan del profesor que habíamos visto que yo les decía por un lado el director le daba pero por el otro el mismo evaluador y observador decía lo bueno que había estado esa clase la variedad de cosas que hicieron en esa clase así que siempre hay cosas buenas para rescatar y otras que no tanto así que anímense a escribir en el foro es un ejercicio les va a servir a ustedes después de hacerlo muchas veces van a ver que cuando ustedes armen sus propias planificaciones van a poder visualizar estas cosas vos Noelia en algún momento me habías hablado de una planificación si usted nos corrigió esas cuestiones con Dani le dimos otra vuelta y después como que nos quedaba poco tiempo para entregar y entregamos así a lo que la profe Rita Andale nos modificó algunas cosas y bueno pero a ver yo ahora hago reflexión sobre esto esto que estamos teniendo ahora me ayuda a mí a poder de nuevo decir bueno a ver qué planifiqué acá hay una intencionalidad acá hay más allá de los segmentos pero lo que me preocupa a mí es la intencionalidad claro porque además a ver si lo estoy logrando en la clase y ojo porque lo importante es el contenido porque ustedes van a usar un solo contenido y no lo pueden abrir demasiado cosa que eso después lo dice Steinman en el video a veces lo abrimos tanto tanto que ya nos fuimos nos caímos del contenido usted lo vio era mito leyenda y poesía después yo hablando con Dani dijimos pero por qué no nos enfocamos en uno y le damos a ese contenido a fondo claro porque cuál es la intencionalidad que ellos entiendan que hay distintos géneros discursivos eso es la intencionalidad pero está bien los presentás pero después te enfocás en uno exactamente entonces ahí con Dani nos hizo un poco la vuelta a la cabeza dijimos bueno hay que seguir modificándolo bueno este formato de análisis les va a servir para eso porque ahí está muy claro tenemos que ir por un contenido no nos tenemos que ir por las ramas y tenemos que ir a esto bueno ustedes saben que pueden contar conmigo si alguien tiene una duda al hacerlo me llama me manda un mensajito tiene mi teléfono sí le iba a mandar después un mensaje con el tema de una secuencia porque yo me pasa como no es el tema es que agarré el contenido me fijé casi todo y me parece que puse de todo según la profesora me dijo que no tenía que usar tantas cosas pero bueno me requirió algunas cosas que dije bueno voy a ver qué puedo hacer dale mandámela no hay problema dale buenísimo bueno nos queda un minuto gracias a todos gracias a todos y bueno veo los comentarios suyos en el foro y si alguien necesita algo a nivel particular también me pueden escribir me mandan un whatsapp lo que necesitan bueno me encantó tenerlos a todos gracias por haber venido se nos termina gracias profe gracias a ustedes son unos genios buen fin de para todos igualmente pasen la línea pasen la línea chau profe chau profe chau 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 esa vocesita chau hermosa